Música Amigos de Locos por el Car Audio Tenemos otra de las novedades Que presentó la marca Genius Audio Aquí en la Expo Audio Car de Guadalajara Si lo recuerdan La serie GTM de Genius Ya contaba con 3 amplificadores Que es este El GTM 1500.1D Este que también ya lo conocíamos El GTM 1000.1D Que son para bajos Y teníamos este que es el GTM 80.4D Que es de 4 canales Y la línea GTM Se viene a complementar Con este nuevo amplificador Es el modelo GTM 650.1D Y ahorita nos van a hablar Un poquito más de este amplificador Que se presentó en la Expo Audio Car De Guadalajara En esta ocasión Les vamos a presentar El GTM 650.1D Es el amplificador nuevo De la serie GTM Es un amplificador muy noble Que se puede configurar Con varias opciones Tenemos como el subwoofer De 8 pulgadas De hecho este amplificador Se diseñó especialmente Para clientes Que requieren Ocupar el menor espacio posible En su baúl De la cara Del carro Tenemos esta opción Es un subwoofer De 8 pulgadas El cual es de doble bobina De 2 ohms Es de 500 watts RMS El cual puede ser un buen conjunto Con el amplificador 650 Pues amigos de Locos por el Car Audio Que les parece Este nuevo modelo Que está presentando Genius Audio Aquí en la Expo Audio Car De Guadalajara Algo que me gusta mucho De esta línea La GTM De Genius Audio Son estas cubiertas laterales Que cubren completamente Los cables de conexión Para que se vea Mucho más limpia La instalación Aparte de cubrir También protegen Un poquito Lo que es Las entradas Y las salidas Porque Evitamos el riesgo De que haya algún corto De que algo Golpee La entrada De los cables Y pueda haber por ahí Algún daño del amplificador Aparte de que se ve Más limpia la instalación Eso es algo De lo que me gusta mucho De esta línea De Genius Audio La GTM Y si les interesa Este amplificador Tiene un precio Al público De 2850 pesos Aproximadamente Puede variar Un poquito De acuerdo A la zona geográfica Donde se encuentren Pero Ese es el precio Aproximado Y ya está Disponible aquí En nuestro país Aproximadamente Gracias.